Que tienes un nuevo amor Me lo dices de repente Como sacarte de mi alma Y desanidar mi mente Si mi amor era sincero Y limpio, casi inocente Y al corazón que le digo Si él no sabe De palabras Tampoco puedo engañarlo Fingiendo no sentir nada Porque él siempre se da cuenta No puedo ocultarle nada Mejor lloraré con él Lo apretaré Con mis manos Con un susurro muy tierno Trataré de consolarlo Sé que él sangrará por dentro Y yo no podré evitarlo Música 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 Tampoco puedo engañarlo fingiendo no sentir nada Porque siempre se da cuenta no puedo ocultarle nada Mejor lloraré con él, lo apretaré con mis manos Con un susurro muy tierno trataré de consolarlo Sé que él sangrará por dentro y yo no podré evitarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video